Luis Vurela Isavedra, nacido en Chicoana, un pequeño pueblo de la provincia de Salta, es un poco conocido héroe nacional de Argentina. En este video vas a conocer su historia y sus más importantes logros militares en la Guerra de la Independencia. Vurela nació el 24 de agosto del año 1749, hijo de una de las familias más importantes de la antigua sociedad colonial de Salta. Junto a su padre, se dedicaba a la agricultura y la ganadería en las fértiles tierras norteñas, más precisamente en Chicoana, donde comenzaría su gesta heroica. Su fuerte posición económica le valió el puesto de alcalde partidario de Rosario de Lerma en el año 1809, y al año siguiente dio apoyo junto a su hermano Alejandro a la Revolución de Mayo, otorgando numerosas mulas y caballos al ejército del norte, comandado por Juan Manuel Belgrano. En el año 1814, tras las derrotas de Vilcapugio y Ayoguma, el comandante español Joaquín de la Pesuela vio la oportunidad de perseguir y destruir al ejército patriota que se retiraba a Tucumán. Según Pesuela, si lograba alcanzar a los revolucionarios, tendría vía libre hacia Córdoba y más tarde Buenos Aires, capital y centro de la revolución. Para ello, necesitaría confiscar cada caballo y mula en la provincia de Salta, y con ese objetivo, se le asigna al teniente Esenarro, del ejército realista, la misión de ir a Chicoana con una tropa para despojar a los habitantes de sus animales, sin importar clase o familia y sin dar ningún tipo de pago o promesa de resarcimiento a los afectados, algo que no cayó nada bien entre los lugareños, quienes lo vieron como un acto tiránico y soberbio por parte de los españoles. Es así que un domingo, días después de la ocupación, los vecinos congregados en la iglesia conversaban sobre las penurias que estaban pasando, a lo que uno exclamó, Tenemos que levantarnos contra esa canalla. Esta persona era el mismísimo Luis Gurela, vecino y propietario de la localidad. Algunos de los vecinos presentes respondieron, ¿Y con qué armas vamos a luchar? A lo que el héroe exclamó, Con las que les quitaremos al enemigo. Así, tres horas más tarde en ese mismo día, 30 vecinos comandados por Gurela atacaron a la partida realista de ese narro, haciendo a todos los hombres prisioneros, quienes serían luego remitidos a Tucumán, donde se encontraba el ejército del norte. De esta heroica acción, lograron tomar varios sables y rifles del enemigo, los suficientes para armar a 60 hombres, a los que luego se sumarían casi 300, dando así comienzo a la conocida Guerra Gaucha, una larga serie de enfrentamientos, casi a diario, entre grupos de milicianos patriotas y el ejército realista. Esta acción de Gurela destruiría los planes españoles de avanzar hacia Buenos Aires, salvando así la Revolución Americana. Ese mismo año, así como en los venideros, Gurela estuvo bajo el mando del Teniente Coronel Martín Miguel de Güemes, quien había sido designado por el General Don José de San Martín en enero de 1814 para dirigir las líneas de avanzada del Ejército del Norte, logrando para mediados de ese mismo año controlar la mayoría del sector rural salteño, hecho que obligó a los realistas a abandonar la provincia. Luego, en junio de 1815, se desarrollaría la Batalla del Puesto del Marqués, donde los gauchos rodearían y diezmarían la vanguardia española a pedido de Gurela, hecho que le valió a Güemes el reprendimiento de Rondó, quien era comandante del Ejército del Norte en aquel entonces. Para Rondó, la batalla no había sido más que una carnicería y una barbarie. Por esto, Miguel de Güemes volvería a Salta con Gurela y sus gauchos, abandonando al Ejército del Norte, que sería derrotado una vez más en la Batalla de Sipe Sipe. Güemes ya había previsto esa derrota por la mala dirección de Rondó y tenía ya preparada la defensa de la provincia norteña, que sería una vez más invadida por los realistas. A pesar de su desventaja, los gauchos lograrían mantenerse firmes a un total de siete invasiones españolas hasta el final de la guerra, sin la ayuda del Ejército del Norte, que, diezmado, se estacionó al sur en la provincia de Tucumán para sofocar sublevaciones. En los años venideros a 1818, Luis Burela sería ascendido al grado de Teniente Coronel, asignándosele el segundo escuadrón de gauchos de Salta y el escuadrón de Rosario de los Cerillos, con los cuales lucharía junto a Güemes contra las nuevas ofensivas españolas, en las cuales cabe destacar el enemigo saquearía y quemaría su casa, a la vez que daría muerte a su general Miguel de Güemes, tras ocupar la ciudad de Salta con ayuda de traidores en la provincia. Luego de la muerte de Güemes y como ya se mencionó anteriormente, Luis Burela seguiría eficazmente su lucha por la libertad hasta el final de la guerra, siendo ascendido el grado de Coronel. Tras la liberación del Alto Perú, se retiró a trabajar su hacienda y decidió no tomar parte en ninguno de los conflictos internos que se llevaron a cabo en Salta y la Argentina durante el resto de su vida. Falleció en el año 1834, en Chicoana, sumido en la más absoluta miseria después de haber ofrendado todo por su país. Su nombre, al igual que su honor, fueron pronto olvidados, y tal es así que su esposa, Doña Teresa Gauna, jamás recibió cobro alguno por los servicios de su marido, siéndosele negado en cada oportunidad por ignorancia y desconocimiento de los burócratas en Buenos Aires. Quienes sí pudieron recibir compensación fueron sus hijas, que en enero del año 1900, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, obtendrían una pensión tras pleitear contra el Estado por 30 años. Hasta acá fue el video de hoy. Si te interesa saber más detalles sobre Luis Burela, en la descripción vas a poder encontrar el nombre de un libro donde podrás leer más detalles sobre sus antepasados, sus hermanos y sus hijos. Además de un poco más de información respecto a su actuar en la guerra de la independencia. Me gustaría que en los comentarios me digas si conocías la historia de este hombre y por qué crees que en el país su nombre no es tan reconocido. Si te gustó el video, te pido que por favor le des clic al botón me gusta y que te suscribas para no perderte mis próximos videos. Sin más que agregar, me despido.